Mis amigas de calentito, me encuentro aquí con la guapa Jocelyn. ¿Cómo estás mi amor? ¿Está hermosa? Muchas gracias Reinaldo, gracias por esperar, por ser paciente. Así es. Bueno, ahora sí quiero que veamos saber la verdad de tu boca, mi querida Jocelyn, porque sé que parece que el poder del amor pudo más que el reality El Poder del Amor 2. Cuénteme. Sí, fue una decisión que se tomó ya la semana pasada. Volví con mi enamorado. Estamos bien, creo que nos dimos el tiempo para poder conversar, para poder solucionar cosas, para poner una balanza. Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido y creo que darnos la oportunidad nuevamente para estar juntos, para amarnos, para prosperar, para seguir trabajando. Tenemos un local juntos, tenemos muchísimos proyectos más, entonces creo yo que al irme dejo todo eso colgado y no quiero, entonces él me detiene aquí. Bueno, ¿tu novio se llama? Jorge. Bueno, Jorge, Jorge. Jorge, con él tienes un local de Comida Calcio. ¿Cuánto tiempo tienes de relación ya? Mira, nosotros tenemos juntos hace un año, pero ya sí, así, formalmente estamos hace unos cuatro meses más o menos, pero obvio, yo con él estuve hace dos años atrás, terminamos, y bueno, estamos dándonos la oportunidad nuevamente de estar juntos. Cuando decidiste viajar en su momento, tú me dijiste que no tenías nada con él, que estabas dispuesto a ir para allá, y de hecho lo comentaste en una entrevista aquí pasada. ¿De qué manera él te dijo, sabes que no vayas porque yo te amo? Explícame cómo fue ese episodio tan romántico de tu vida. Mira, nosotros nos habíamos distanciado, igual yo le comenté sobre el proyecto, él me dijo que me apoyaba, que está bien que me apoyaba, pero ya cuando vio las cosas serias, fue otra la actitud totalmente, entonces decidí quedarme por él, o sea, es que a quién le va a gustar que su exnovio o su novio o la persona por la que tú aún sientes algo va a ir a otro reality a buscar el amor si aquí lo tienes, entonces por eso conversamos y el día de hoy estamos juntos. Oh, mi Dios, realmente ha sido una mujer enamorada, romántica, me parece muy bien que ella haya pesado realmente qué es lo que más le conviene y no. De hecho, allá te perderías tú, era una plataforma internacional, te van a haber 15 países y de alguna manera tú preferiste el amor, bueno, no de alguna manera, preferiste el amor antes que nada, eso me parece algo que dice mucho de ti, ¿no? Alguien me decía ayer en la mañana aquí en Ecoavisa que cuando tu corazón y tu cabeza están coordinados y los dos sienten lo mismo, creo que no hay más nada que valga y el día de hoy yo estoy tranquila, estoy feliz, estoy trabajando, estoy prosperando y eso es lo que quiero hacer. Si el día de mañana yo llego a terminar con él, que espero que no sea así, yo sé que hice las cosas porque lo amo, porque nos amamos y porque el día de hoy estamos felices viviendo nuestro día a día con nuestros planes a futuro siempre. Sí, precisamente esa es la pregunta que te iba a hacer, o sea, si de pronto, tú ya has terminado con él hace dos años, regresaste, vuelte, entre días y vuelta, y si de pronto por cosas de la vida terminas en unas dos semanas, no te arrepentirías de decir, no viajé, mira lo que pasó. Sabes que creo que estamos en otro, en una etapa ya de madurez total de relación, ya, yo ya no soy una niña, ya soy una mujer, ya me visualizo de otra manera, la familia es maravillosa, lo amo, él también es un buen hombre y creo que tiene que primar siempre las cosas que te hagan bien a ti, y él me hace bien a mí. Uy, qué lindo, estás sumamente enamorada, créeme que habrá mucha gente que dirán, ¡Oh, Jocelyn, qué enamorada, qué bonito! Pero en todo caso, pues te felicito, Jocelyn, es tu decisión, me imagino que él es el hombre de tu vida, el día que te propongo matrimonio serás la mujer más feliz del mundo. ¿Ya has pensado a tener familia con él, hijos y niños y todo lo demás? Ah, claro, obvio, yo quiero tener hijos, él quiere solamente uno, pero elige que dos. ¿Tú quieres la parejita? Yo quiero la parejita, obvio. ¿Se van a llamar Jocelyn y Jorge? El primero se puede llamar Jorge Luis, pero en todo caso, que sea lo que Dios quiera, yo estoy con el corazón, con la mente abiertas, deseando que Dios nos bendiga, que Dios bendiga esta relación y que la haga prosperar muchísimo. Qué bonito, Jocelyn, definitivamente que Dios bendiga tu relación, te voy a desear lo mejor, te voy a dar un besito, gracias por todo, así mandan un saludo para toda la gente de Calientitos. Un beso enorme para toda la gente de Calientitos, muchísimas gracias por siempre estar pendientes, por respetar el espacio y el tiempo y pues nada, que Dios los bendiga y que sigan creciendo.